hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas unión española y colo colo se enfrentan por la primera fecha del campeonato chileno 2024 este será el debut de los rojos que serán los aficiones y a través de un comunicado indicaron que para este duelo no contarán con acceso para la barra visitante mientras el cacique viene de vencer todos a cero frente a huachipato por la supercopa de chile en su último encuentro unión española se llevó la victoria por 0 a 2 con goles de arel uribe y leandro garate este partido está programado para el día sábado 17 de febrero a las 6 de la tarde hora de chile al itihad quiere fichar a mohamed salá tal como informó el portal de atletic el conjunto árabe alista una oferta de 235 millones de euros la misma que presentará a liverpool para cerrar el fichaje del delantero egipcio ojo en caso de concretarse la operación esta será la más cara que se pagó en el fútbol mundial superando los 222 kilos que pagó paris saint germain por neymar en el año 2017 cabe resaltar que sala tiene el contrato con el elenco de anfield hasta junio de 2025 por lo que será necesario desembolsar una gran suma de dinero para convencer a los reds es necesario mencionar que todo el dinero no sólo irá destinado a liverpool la fuente citada también confirmó que el al itihad le ofrecerá al futbolista un salario anual de 85 millones de euros cifra que duplica lo que reciba actualmente en la escuadra de la premier league si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo